El amanecer se aproxima y nuestro trabajo no está completo con éxito. Un proveedor y un sostén tienen que aparecer aún, un niño de luz, un hijo de la luz. Así que se reunieron y aunaron sus pensamientos en la oscuridad, en la noche. Buscaron y revisaron con cuidado. Aquí pensaron y reflexionaron. Sus pensamientos llegaron brillantes y claros. Descubrieron y establecieron lo que se volvería la carne de la humanidad. Fue desde adentro, de los lugares llamados lugar partido, lugar de agua amarga, que llegaron las mazorcas amarillas de maíz maduro y las mazorcas blancas de maíz maduro. La montaña se llenó de cosas deliciosas. Todas las pequeñas comidas y las grandes comidas estaban allí. Las mazorcas amarillas del maíz y las mazorcas blancas del maíz fueron entonces molidas con los nueve molidos de la abuela. La comida entró en la carne de nuestros primeros padres, junto con el agua, para darle fuerza. Y así hubo cuatro que se hicieron y su carne era mera comida. No tenían madre, no tenían padre. Fueron meramente traídos por el poder milagroso y la esencia espiritual de sus creadores. Así sus rostros parecían como personas. Eran capaces de hablar y de conversar. Eran capaces de mirar y de escuchar. Eran capaces de caminar y de sostener cosas con sus manos. Eran personas excelentes y elegidas. Su vista era perfecta y su conocimiento de todo debajo del cielo era perfecto. Si miraban a su alrededor, mirando con atención, contemplaban lo que había en el cielo y lo que había sobre la tierra. Instantáneamente eran capaces de contemplarlo todo. Así se volvió pleno su conocimiento. Entonces el Creador y el Formador les preguntaron. ¿Cuál es la naturaleza de vuestra existencia? ¿La conocéis? ¿No miráis y escucháis? ¿No son buenos vuestra habla y vuestro caminar? Entonces les agradecieron al Creador y al Formador. Verdaderamente os agradecemos dos veces. Tres veces que hayamos sido creados. Que se nos dieran nuestras bocas y rostros. Somos capaces de hablar y de escuchar. Somos capaces de reflexionar y de movernos. Sabemos mucho porque hemos aprendido lo que está lejos y lo que está cerca. Hemos visto lo grande y lo pequeño. Todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pero esto no le sonó bien al Creador y al Formador. No es bueno lo que han dicho aquellos que hemos creado y formado. Ellos dijeron, lo hemos aprendido todo, lo grande y lo pequeño. Es un error que se hayan vuelto como dioses. Así les fue retirado su conocimiento. Así rehicieron la esencia de lo que habían creado y formado. Sus ojos fueron hechos meramente borrosos por el corazón del cielo. Fueron cegados como el aliento sobre la faz de un espejo. Solo podían ver de cerca. Las cosas les eran claras solo a donde estaban. Luego sus compañeras, sus esposas, nacieron también. Fue que solo los dioses también las concibieron. Las recibieron como si fueran sus sueños. Las mujeres eran bellas de verdad. Así cuando los hombres fueron traídos a la vida, sus esposas también nacieron, en verdad. De inmediato sus corazones se recosijaron por sus compañeras. Y así se multiplicaron allá en el este. Muchas personas llegaron en la oscuridad en los días de su aumento, pues el sol aún estaba por nacer. No había luz en los días de su aumento. No había nadie que proveyera su sustento. Meramente levantaban sus cabezas al cielo, pues no sabían a dónde ir. Este, por lo tanto, es el amanecer, la aparición del sol, la luna y las estrellas. Grandemente se recosijaron los cuatro al ver la estrella de la mañana. Esta salió brillante ante la faz del sol. Entonces desenvolvieron sus inciensos de copal con la victoria de sus corazones. Y cuando salió el sol, los pequeños animales y los grandes animales se recosijaron. Subieron desde los ríos y desde los cañones. Estuvieron allí, en la cima de la montaña. Al unísono, volvieron sus rostros hacia la salida del sol. Los sangradores y los sacrificadores se arrodillaban. Se regocijaron en grande junto con todos los pueblos de todas las tribus. Había innumerables pueblos, pero sólo había un amanecer para todas las tribus. El sol era como una persona cuando se reveló. Su rostro era caliente, de modo que secó la faz de la tierra. Antes de que el sol subiera, todo era pastoso y barroso. Y cuando el sol hubo subido sólo una corta distancia, su calor fue insoportable. Puesto que se reveló sólo cuando nació. Es sólo su reflejo lo que ahora queda. Como lo dicen en el antiguo texto, el sol visible no es el real.